Vamos a esperar, estamos con mente positiva, siempre decimos de que empiece y ya tengamos una posibilidad de una fecha tentativa para el inicio del fútbol de primera y segunda división. En otro orden deportivo también, Daniel Lozano, el presidente de la Federación de Ciclismo de Artigas, trabaja arduamente con protocolos y con reunión con el Departamento de Salud para que se realice aquí en el norte del país las 500 millas. Es cierto, venimos trabajando arduamente para ese evento, como todos los años, el equipo medio desarmado, porque hay muchos integrantes de la Federación con problemas de salud y bueno, hay que tratar de manejar esto. Ayer tuvimos reunión barajando las hipótesis, la posibilidad está latente, lo que es con el doctor Leonardo y hemos tenido reuniones importantes, siempre dialogando, primero la salud, como dijimos el doctor, si hay que suspender, bueno, se suspende, pero estamos trabajando para que las cosas salgan, tenemos un protocolo muy especial que nos ha elevado la Federación Ciclista Uruguaya y dicho de paso, tenemos la autorización de la Federación Uruguaya del Ciclismo del Ministerio de Deportes, pero tú sabes que esto no depende del Ministerio, depende del nivel local, el Ministerio de Salud, acá a nivel local, sabemos que está bastante complicado este momento, pero tenemos tiempo hasta lo que va a ser fin de mes, esperemos que el protocolo se camine, tenemos varias versiones, tenemos lo que es la burbuja, que los equipos van a mantener cada equipo en su lugar, no va a haber aglomeración de ciclistas, cada uno en su lugar, otro tema, las largadas y las llegadas, que eso es lo que nos está doliendo un poco, que van a ser todas afuera de la ciudad, no va a haber circuito céntrico, estamos sacando la carrera para afuera, porque en definitiva no complicar más el entorno que es el ciclismo, porque queremos que las 500 millas salgan adelante. ¿500 millas totalmente especiales de ruta este año entonces? Sí, justamente, todas las etapas en ruta, a no ser lo que estamos tratando de sacar, lo que va a ser la contrarreloj, va a ser en el bypass, una preliminar que va a ser el día jueves, y bueno, y lo demás, como tú bien lo dijiste, todas las etapas en ruta. ¿Cuántos equipos ya se han comunicado para venir porque no hubo la vuelta ciclista, no va a haber este año la vuelta del Uruguay? Bueno, como tú bien lo sabes, hace dos años, el año pasado no salió, este año tampoco sale la vuelta, y bueno, los corredores, los equipos de Montevideo están llamando, solicitan información, pero ya te digo, va a ser algo especial, una 500 millas sin corredores extranjeros, pero a su vez con todos los equipos a nivel nacional van a estar presentes acá en Turismo. ¿Cuándo serían las fechas ya programadas para esta 500? Estaríamos alargando el día jueves de turismo, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Gracias!